Pues otro día que amaneció fresco, pero con una tarde agradable. Martes 13, no te cases ni te embarques. ¿Eres supersticioso, Gabriel? No, yo todavía no me voy a casar, Jorge. Todavía no me eches la soba al cuello. Te puso nervioso, Gabriel. Me puso nervioso, Brenda, para que veas. Pero vamos a cambiar de tema. Mejor hablemos del tiempo. Porque ya como decía Brenda, sí estuvo fresco el día de hoy aquí en San Antonio, pero frío en algunos puntos de lo que era el norte. Vamos a echarle un vistazo principalmente a lo que es el área de San Marcos y Austin. Vea, temperaturas muy cerca del punto de congelación en esos 34 grados. Del río en esos 48 Rock Springs en los 45. Sin embargo, en este instante, condiciones templadas en gran parte de la región. 70 grados en San Antonio, cielo despejado para lo que es Fredericksburg, así como también el área de Rock Springs. La nubosidad, por otra parte, se mantiene todavía muy cerca de lo que es la zona fronteriza, incluyendo por supuesto también la zona montañosa. Pero atención, se avecinan cambios a partir del jueves. ¿De qué se trata? Bueno, pues yo más adelante regreso con más detalles. Gracias, Gabriel. Bueno, Priscila, una de esas medallas tiene que ser para mí. Yo sé que pronto la voy a tener en mis manos. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de las condiciones del tiempo. Vea qué bonita imagen de lo que viene siendo nuestra zona montañosa cortesía de Gerson Luna con ese cielo despejado. Así nos hemos mantenido desde el día de ayer. Pero no solamente estamos registrando temperaturas frescas, sino que también el nivel de polen. Vea nada más. Por favor, téngame su medicamento a la mano si va a salir de casa en las próximas horas. El polen de los árboles se ha disparado para lo que es nuestra región, incluyendo por supuesto lo que es la interesatal 10, la 37, así como también la 35. Incluyendo todo lo que es hierbas, césped y moho. No tendría por qué preocuparse, así nos mantendremos hasta lo que es el día de mañana. En cuanto al tiempo, ¿qué podemos esperar? Bueno, continuaremos con algo de nubosidad, principalmente para nuestra franja fronteriza. El viento continuará predominando desde el norte. Las temperaturas frescas, al menos esta noche, continuarán dominando. Pero los niveles de humedad relativa se mantienen bajos. Esas son muy buenas noticias. La temperatura máxima se registró en los 71 aquí en San Antonio, 72 en San Marcos. Poco a poco ya el mercurio está incrementando y el fin de semana nos espera algo de calor. Pero vea, todo lo opuesto en lo que es nuestra imagen de satélite y radar hacia lo que es el norte, muy cerca de los grandes lagos. Cincinnati, así como también Cleveland y el área de Búfalo continúa con esa precipitación invernal. Nosotros, la nubosidad, tal y como le comenté, se mantiene muy cerca del estado de Tamaulipas, Nuevo León, así como también Coahuila. Y en San Antonio, todo en calma. No tendríamos por qué preocuparnos absolutamente por nada. Recorrido fronterizo Nuevo Laredo actualmente está registrando estos 72 grados, al igual que Piedra Negras. Y por supuesto, lo que es Ciudad Acuña, todo lo que es nuestra zona montañosa, principalmente del lado mexicano. Ya para lo que es el jueves, se avecinan cambios. Pudiéramos ver el desarrollo de algún chubasco disperso, por supuesto, incluyendo también parte del sur de la ciudad de San Antonio. Solamente un 20% de la misma manera para lo que es el domingo. Pero atención, el calor el sábado estará latente con esa máxima que pudiera llegar hasta los 86 grados. Bonita tarde.